Buenas tardes, queridos niños. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado este fin de semana que fue largo, ¿cierto? Hoy tenemos una presencia muy importante, tenemos nuestro compañero nuevo, Bastián, al cual le vamos a mover todos las manitos, ¿cierto? Recién ya nos saludamos, pero le vamos a decir, hola Bastián, te damos la bienvenida al segundo año básico del Colegio San Alberto Hurtado. Estamos muy contentos de tenerte y de ver tu carita. Nos alegramos mucho y esperamos vernos pronto para poder conocernos más, ¿ya? Así que te felicito que estés incorporándote a las clases online, entonces luego nos vamos a ir conociendo de a poquitito, ir viendo cómo vamos trabajando. Bueno, niño, hoy día, ¿cierto? Tenemos una actividad en la cual vamos a trabajar con el cuadernillo de ejercicio, ¿cierto? Para eso el tema de hoy día es suma y resta y nuestra meta de aprendizaje va a ser resolver problemas a través de la adición y sustracción, ¿ya? Pero la clase pasada nosotros estuvimos viendo cuándo debíamos sumar, cuándo debíamos restar. Entonces vamos a hacer un conocimiento previo, una lluvia de idea y me van a ir ayudando ustedes respondiendo cuándo debemos sumar, ¿ya? A ver, ¿cómo saben ustedes cuándo se debe sumar? ¿Mis? Ahí hablamos de las palabras clave. A ver, ¿quién Tomás Sánchez? Creo que vi que levantó la manito. A ver, Tomás, ¿te recuerdas de alguna palabra? Agregar. Muy bien, agregar. Excelente. Es decir, que nosotros cada vez que agregamos, ¿cierto? Tenemos que sumar. Y aquí habían, como dice la mianita, palabras clave. Por ejemplo, ¿cuánto hay entre los dos? ¿Cuánto hay en total? ¿Cierto? Cada vez que teníamos que hacer una acción de juntar, de agregar, debíamos sumar. Muy bien. Y para la resta, a ver si alguien me ayuda para la resta. ¿Maximiliano parece? Sí, Maximiliano más. A ver, Maxi. Y después Leonardo nos apoya. Cada vez que nosotros quitamos, es restar. Excelente. Muy bien, Dayana igual me respondió por interno. Cada vez que nosotros quitamos, sacamos, separamos, es restar. Muy bien. Leonardo, ¿me querías acotar algo más? Comentar algo más. Era eso de, era mis, era lo de restar nomás, pero ya no importa. No, pero dime, ¿cómo lo entiendes tú? Que para restar, a ver, igual se ocupan los dos palitos. Claro, cada vez que nosotros tenemos que quitar, ¿cierto? Vamos a restar. ¿Está bien tu acotación? Muy bien, Leonardo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer hoy día es resolver problemas juntos. Para eso, vamos a ir a nuestro cuadernillo. Está, ¿cierto? Acá. Vamos a ver acá. ¿Lo ven todos? Sí, perfecto. Miren, y vamos a trabajar, ¿cierto? En la clase del 9, la clase número 9, en donde estamos trabajando números hasta el 100, ¿ya? ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir leyendo el problema, uno me va a dar la operación, los datos, ¿cierto? Y después vamos a dar un tiempo prudente para que cada uno lo haga en su cuaderno, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a anotar acá arribita. Siempre es importante anotar la fecha, ¿ya? Hoy día estamos a 1 del 07 del 2020. Anotamos entonces la fecha para que después podamos, ¿cierto? Responder. Anoten por mientras. Muy bien. Ahí sí, mis, algunos se están incorporando. Ahí ustedes. Ya. El primer ejercicio en este caso dice, Manuel tiene 50 hojas de papel lustre y Matilde tiene 40. ¿Cuántos papeles tienen en total? Tienen en total. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? En este minuto me van a ayudar a ver qué números son los que me sirven, ¿cierto? Para responder y vamos a elegir en este caso, Miss, a la Sofía Carrillo. Sofí, activa tu micrófono. Ya. Muy bien. Sofí, mira, en este minuto me gustaría saber, ¿cierto? Cuánto, ¿cuánto o qué datos debo colocar aquí? Porque cuando yo te pregunto, ¿cuántos papeles tiene en total? ¿Es una suma o una resta, Sofía? Si estoy, digo, en total. Una suma. Muy bien. Entonces tengo que, ya sé qué operación tengo que realizar. La palabra clave de cuánto tengo en total me ayudó a saber que es una suma. Entonces, ¿qué debo colocar aquí, Sofí? ¿Qué número debo colocar aquí? 50. Ya. 50, dice. Sí, perfecto. ¿Y acá mejor? ¿40, dijo? 40. Sí. 50 o más. 50 o más. Muy bien. Miren, y nosotros estamos practicando con este tipo de suma porque es muy interesante, porque nos ayuda a un cálculo mental, ¿ya? Entonces, porque son números redonditos que tienen, ¿cierto? En la unidad, en este caso, cero. En la letra B me dice, piensa cómo encontrar el resultado. Aquí les voy a dar, ¿cierto? Unos minutitos para que ustedes piensen cómo podemos encontrar este resultado. Ya sabemos que tenemos que sumar, pero miren, es una suma súper fácil. Y hay una pista en este caso, miren. Miren acá. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Acá abajito, en este caso, en la letra B, dice, piensa cómo encontrar el resultado. Y sale esto. Cuatro, ¿cierto? Tenemos cinco decenas, cero unidades, cuatro decenas y cero unidades. Y dice, suma los grupos de diez, ¿ya? Si aquí tenemos cinco decenas, ¿cuántas decenas tenemos abajito, Maximiliano? Activa tu micrófono. ¿Cuántas decenas tienes acá, Maximiliano? Mira. Mira. Cuatro. Cuatro. Entonces, nosotros podemos hacer una suma súper fácil, ¿cierto? Colocando cinco más cuatro. ¿Pero qué estamos sumando? ¿Unidades o decenas, Maximiliano? Decenas. Decenas. Entonces, ¿las decenas van de uno en uno o de diez en diez? ¿Uno en uno? ¿Cuántos decenas? Decenas. De diez en diez. De diez en diez. Por lo tanto, vamos a tener diez, veinte, treinta, cuá... ¿Cuántos? Deenta. Cuarenta. Entonces, ¿cuántos papeles tienen total? ¿Está bien o no? ¿Cuánto vamos a tener? Mira, cinco más cuatro, ¿cuánto es? Cinco. Cinco más cuatro. ¿Cuánto tiene? Nueve. Y si vamos contando como decenas. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Muy bien, Maximiliano. Entonces, vamos a tener en total noventas, ¿cierto? Noventas hojas, en este caso. En total tenemos noventa. Ya, chiquillos, les voy a dar un minutito para que puedan completar eso en su libro. Pasamos entonces ahora al problema dos. Vamos a ver qué nos dice el problema dos. Miren, el problema dos son dos sumas, en donde tenemos que sumar sesenta más veinte y ochenta más veinte. Recuerden lo que hicimos arriba, sumamos solamente las decenas. Les voy a dar unos minutitos y quiero que me escriban en el chat, ¿cuánto sería el resultado de sesenta más veinte? A ver, vamos, vamos, y yo voy a ver el chat, a ver quién me puede ayudar a responder esto. Vamos viendo. Pueden escribirle a la mija Anita por el chat también, ¿ya? Porque ella está a cargo del chat. Vamos viendo cuánto sería sesenta más veinte. Recuerden que podemos sumar las... ¡Ya, yo sí, tía, ya sé! Ya, perfecto, escriben tu... Recuerden buscar el chat. ¿Era este? Escriban en su... En el chat para que todos vean. ¡Súper bien, Gonzalo! Gonzalo ya está escribiendo, Miss. ¡Súper! Muy bien, escriban en el chat. Mi, usted me va a ayudar a escoger a alguien para que me haga la A y calculen la B. ¡Vamos! Ya. Yo creo que ya estamos, Miss, ¿cierto? ¿Hay varios por acá? A ver, el primero, Miss, ¿quién me va a ayudar? Matías Soto. Y de ahí se prepara, a ver, la Martina Cárcamo. Ya. Perfecto. Muy bien, Antonella Montes me escribió, Miss. ¡Excelente! ¡Súper bien, Bastián! Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Me encantó sus resultados, están ahí. Excelente. Entonces, ahora, Miss, que active su micrófono. El primer niño, me dijo, la... Ay, se me olvidó, el primer niño, ¿quién era? Ya. Y acabó. ¿Qué debe decir? A ver. Yo. Ya. Era la Martina Cárcamo la segunda y el primero era... ¿Quién dijo yo por ahí? Creo que alguien me... Se nombró solito. Matías. Si me equivoco. Sí. Ya, Matías, vamos. Muy bien, Lorena. ¡Ochenta! Muy bien. Acá ocupaste la técnica, sumaste las decenas, ¿cierto? Más rápido, seis más dos. Son ocho, ocho decenas en este caso, ¿cierto? Perfecto. Miss, ¿por qué no se me ve mi chan? ¿Y? ¿Quién es la otra persona, Miss? La Martina Cárcamo. Ya, Martina, vamos aquí. Ya me respondió. Ya me respondió. Muy bien. Leonardo igual está respondiendo, está súper bien. Cristóbal igual. Muy bien. Ya, Martina, vamos. Martina Cárcamo, ¿cuánto es ochenta más veinte? Cien. Cien. Muy bien. Excelente. Ya, chiquillos, excelente como están también respondiendo en el chat, Miss. Muy bien. Vamos ahora, y lo están haciendo en privado, ¿ah? Vamos ahora a la parte de arriba. Vamos a ir a otro problemita. No se me ve mi chat. ¿Qué dice? No se ve el chat. ¿A quién no se le ve el chat? A ver, que los pierdo de vista. ¿A quién era que no se le ve el chat? Nombre. Nombre, chicos, porque tengo que estar, tengo la pantalla muy pequeñita, entonces no lo alcanzo a ver a todos. ¿Quién es? Tomás Gómez. Tomás Gómez. Tomás Gómez, dice Miss. Tomás, ¿estás conectado con un? Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema tres. Dice, tengo 34 pegatinas, mi hermana mayor me dio tres. ¿Cuántas tengo en total? ¿Ya? Aquí entonces vamos a ver, ¿cierto? Si es una suma o una resta. ¿Ya? Fabián, tengo 34 pegatinas y mi hermana mayor me dio tres más. ¿Cuántas tengo en total? Cristóbal ya respondió en el chat. Muy bien. ¿Qué tengo que colocar aquí? Me dice que es una suma porque dice tengo en total. ¿Qué datos tengo que colocar aquí, mira? Fabián, ¿escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? A ver, Fabián, Fabián, Fabián. Fabián, tienes que activar tu micrófono. Ahí está. ¿Qué datos tengo que colocar ahí? Muy bien, Cristóbal. Maxi, escribe nomás, no hay problema. ¿Qué número? Mira, tengo 34 pegatinas. Mi hermana mayor me dio tres más. Acá me dice que como tengo que saber el total, ¿cierto? Tengo una acción de juntar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sumar, ¿cierto? ¿Y qué datos tengo que colocar aquí, Fabián? Ah, Fabián, está con problemas de audio, sí. ¿Lo puede ayudar en este caso, Bastián? ¿Puedes ayudar al amigo? Parece que lo vi recién por aquí al Bastián. Ahí está. Activa tu micrófono, Bastián. Sí. Bastián, ¿qué datos tendrías que colocar aquí? El 37. Ya, tú me calculaste el total inmediatamente, ¿cierto? Entonces, acá tengo que colocar el primer dato, que es 34, acá el 3, ¿cierto? Que son los datos para la resolución del problema. Él me calculó inmediatamente, Miss, el resultado. Muy bien. En este caso, ¿cierto? Acá las decenas se van a conservar. Y tú solamente sumaste las unidades. Muy bien, vayan completando a los demás. Acá abajo ya nos dieron el resultado, Miss, así que... Acá, ¿cierto? Como 3, si sumamos, dice, suma unidades con unidades y decenas con decenas. En este caso, ¿cierto? Si sumamos así, tendríamos 3 más 0, ¿cuánto me va a dar? 3. Muy bien, algunos me están respondiendo por el chat. Perfecto. Algunos dicen que sí. Y 4 más 3, 7. Perfecto. Y acá ya nuestro compañero nos ayudó, Bastián, que nos dio el resultado, ¿cierto? 37. Miren, chicos, acá hice lo mismo cuando tenemos la suma y las restas hacia abajo, pero en este caso, ¿cierto? Sumé primero las unidades y las decenas. Muy bien, perfecto, chicos. Acuérdense de la regla de oro. Vayan completando y pasamos entonces al próximo ejercicio. Miren acá, tengo lo siguiente. Les voy a dar unos minutitos, no mucho porque ya va muy rápido. Pueden contestarme también por el chat. Suma 71 más 4. A ver, Agustina Castro. Activa tu micrófono, Agustina. ¿Cuánto sería 71 más 4? A ver, cálculo mental. Vamos viendo. Muy bien, Lorenzo. ¿Cuánto, cuánto crees tú que sería 71 más 4? Muy bien, Leonardo. Súper. ¿Cuál es esta? Es esa. Ah, ok. Muy bien, Gonzalo. 75. Excelente, señorita. Muy bien. Muy bien, Martiana, igual. Tengo por ahí a Lorenzo Lagos. Ayúdame, Lorenzo, con la B que me escribió por el chat. ¿Cuánto te da? 5 más 23. 28. 28. Perfecto. Mis, que van rápido estos chicos. Están trabajando. Sí, mis, hay niños que ya me dieron el resultado ya. Y la valenciana me dice, ya terminé. Ya, perfecto. Entonces, ojo, que aquí había una trampita porque este número es solo unidad. ¿Ya? Solo una unidad. Y algunos pueden que hayan sumado 50 más 23, ¿cierto, mis? Pero tenemos que recordar, perdón, que este es solo un dígito. Ya, niños. Vamos entonces ahora a la próxima página que se nos va a hacer mucho más rápido. ¿Ya? Muy bien, Bastián. Súper rápido, Bastián, para responder. Sí, mi. Y sabe qué? Me encantan estos niños que están trabajando con el chat. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Yo voy a minimizar mi chat un ratito para poder proyectar esta imagen. Ya, tengo acá. Tenía 80 galletas, regalé 60. ¿Cuántas me quedan? Vamos entonces con alguien que no haya participado, mis. ¿Leonardo puede ser? Ya. Perfecto, mis. Vamos a ver. Y después elijo otro amiguito que me está levantando la mano por ahí. Ya, Leonardo, ayúdame a ver acá. Mira, me dice cuántas me quedan. Es decir, que ya me está orientando que es una resta. ¿Qué dígitos tengo que poner acá? ¿Qué números? Tengo 80 galletas, regalé 60. ¿Cuántas me quedan? ¿Qué número pongo aquí, Leonardo? Aquí. El 80. Perfecto. Muy bien. Y acá, mira, ¿qué dato pongo? 60. Exacto. Muy bien. 60. Entonces, mira, ¿te recuerda que esto lo vimos recién en la página anterior? Si tenemos solamente decenas y no tenemos unidades, solamente tenemos que trabajar con estos números, ¿cierto? El 8 y el 6. Resta los grupos de 10. ¿8 menos cuánto, Leonardo? Mira. 8 menos... ¿Cuántas decenas hay? 8 menos... Mira, acá hay 8 decenas y tengo que quitarle... ¿Cuántas le quité aquí? Mira, están estas, que las saqué. Acuerda que estamos trabajando solo con las decenas. Super bien, Bastián, ya respondió. ¿20? Ya, entonces aquí era menos 6. Ya, tú ya me diste el resultado. Muy bien. Hay algunos mis que van... Pero, excelente, consultamos aquí con el 6. Y tal como tú me dijiste, 20, ¿cierto? 8 menos 6 es 2. Por lo tanto, ¿cierto? Son dos decenas. Si contamos de 10 en 10, y tengo dos decenas, serían 10, 20. ¿Ustedes tienen esta estrategia? Para ustedes parece que es muy básica, porque ya tienen todos los resultados rapidito. Perfecto, mis. Muy bien, Leonardo, te felicito. Vamos a escuchar ahora a Cristóbal. Cristóbal, ayúdame con esta respuesta. ¿Cuánto es 70 menos 50? ¿Cuánto es 70 menos 50? Vamos. 70 menos 50. 8 menos 6. ¿Cuánto te queda? Mira, tomemos esta estrategia. Tienes 7. 7. Quítale. Te quedan... Cuéntale, tienes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 10. Muchísimo, muy bien, excelente. Ya, vamos entonces a ver ahora a... A ver, por acá... ¡Máximo! Máximo, activa tu micrófono. Ya, Máximo. Mira, tienes 90 y le vas a quitar 30. ¿Cuánto te queda? 60. Perfecto, muy bien, caballero, muy rápido. Súper bien. Vamos ahora entonces a la Sofí. Sofía Belagamba. 100 menos 70. ¿Cuánto te queda? 30. 30. No sé, hoy día van, pero súper rápido. Ya, a completar eso rapidito. No se olviden que estas páginas, ¿cierto? Las vamos haciendo en nuestro libro para que después quede como registro que hemos trabajado. Muy bien, chicos, están trabajando. Y esta técnica ya se les hizo demasiado fácil, Miss. Muy fácil se les hizo. Sí, y hay algunos que ya terminaron de hacer toda esta página, Miss. ¿Me lo vas a creer? Sí, hay algunos. Muy, muy rápido. Ya. Ya, Miss. Entonces, ya me están escribiendo en el chat. Miss, terminé, Miss, terminé. Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar al otro lado de esta paginita. Van como bien a este chiquillo. Ya. Y acá me dice, número 3, hay 29 flores rojas y 7 flores blancas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando yo hablo de diferencia, chicos, siempre me habla de una resta. Esa es una palabra clave. ¿Se recuerdan que la clase pasada, yo les dije que una diferencia, cierto, era sí o sí una resta? ¿Ya? Y aquí me gustaría que me ayude la Antonella. ¿Sí, Antonella Montés? ¿Sí puede activar su micrófono? Para que me ayude a ver qué dato pongo aquí y acá. A ver. Tengo 29 flores blancas. Mira, me están preguntando. Y 7 flores blancas. ¿Cuáles son los números que tienen ahí aquí? Por ahí me están ayudando en casa, muy bien. Antonella, ¿cuál pongo al inicio? A ver. ¿Cuáles son los números? Busquen los números en la frase. ¿Cuántos números hay aquí? El primer numerito. Hay 29 flores rojas. 29 flores rojas. Muy bien, anoté. Y el otro número. ¿Y el otro número que va acá? Muy bien, Anto. Perfecto, excelente. Ya, chicos. Entonces, ahora tengo 29 flores rojas y 7 flores blancas. Quiero ver la diferencia. A ver si en el chat, Miss, me ayudan estos chiquillos para ver cuánto es la diferencia. Uy, Miss, hay algunos que están muy apurados. Y muy rápido. Muy bien, Bastián. Súper. A ver, aquí vamos a completar por mientras este rectángulo, porque algunos ya me completaron, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 menos 0? Si sumamos solamente las decenas, 2 menos 0, ¿cierto? Es 2. Y acá, 9 menos 7. ¿Ya algunos me tienen la respuesta por ahí, Miss, o no? Sí. Ahí parió en el chat que ya tienen la respuesta. Ya, Miss, coja a alguien entonces. Gonzalo. Ya que me dice que terminó, que aprovecha el tiro a responder, Gonzalo. Hola, Miss. Hola, Gonzalo. ¿22? 22. Oye, están súper rápidos, chiquillos. De verdad que están súper rápidos. Ya, entonces, Miss, ya que completamos con el 22, les vamos a dar estas actividades del problema 4, en donde dice, ¿cierto? Resta estos tres numeritos que tenemos acá, estas tres operaciones. Vamos a... Ya. ¿Algún, Miss, me creerá que algunos ya están respondiendo en el chat? Ya. Sí. 39 menos 4, 45 menos 2, 87 menos 7. Vamos a ver, y aquí vamos a dar unos minutitos porque son tres ejercicios. Vamos, vamos, a ver. Quiero ver esos chats que estén escribiendo todos los resultados. 39 menos 4, Lorenzo ya me respondió, vamos, la A. Muy bien, Lorenzo, muy bien tu corrección. Por ahí tuvo un error y me corrigió el tiro, corrección, me dice. Ya. Muy bien. Mira, Tomás Gómez muy concentrado ahí, sacando sus cálculos. Sí, Miss. Muy bien. Tomás Sánchez, ayúdame en la primera. 39 menos 4. A ver, veamos cuánto es, mi amor. 35. Súper bien, excelente. Al 9 le quitaste 4, ¿cierto? Nada más. Y conservaste el 3. Muy bien, Miss. A ver por acá. Lorenzo, ayúdame en la letra B, en tu corrección. Sí. 43. Perfecto. Miss, qué increíble esto, chicos. Ya, y esta, esta está, yo creo que está fácil para la mayoría. A ver, por ahí quiero ver en el chat cuál es el resultado de 87 menos 7. A ver. La de Tonero Navarro creo que terminó todo, Miss. Oh, oh, Dayana, muy bien. Sofía. Lo mismo que Leonardo, Bastián, Gonzalo. Excelente, chicos. Están ocupando muy bien el chat, Miss. 87 menos 7. Vamos colocando los resultados. A ver. A ver, a ver, a ver. Sofía, colócame el resultado, Sofía Belagamba, quiero ver, Sofí, el resultado. Vamos, vamos. Miss, a quién, Cristóbal, muy bien. ¿A quién podemos escoger, Miss, para que nos ayude? A la Antonella Navarro, no la he escuchado. Muy bien, Tomás Sánchez. Entonces, ¿cuánto es, Antonella Navarro, activa tu micrófono? ¿Cuánto es 87 menos 7? 80. 80. 80, muy bien, excelente. Acá solamente quitaba las unidades, ¿cierto? Entonces, esta suma, chicos, que trabajamos hoy día en la resolución de problemas de este tipo, es para agilizar un poco el cálculo mental, ¿ya? Trabajando con las decenas y viendo si el número cierto podemos restar solo decenas o solo unidades en este caso, ¿ya? Muy bien, terminemos aquí, Miss, porque nos vamos a ir con un problema final. Ya todos terminaron, ¿cierto? Me salen escritos por lo menos que terminaron. Muy bien. La mayoría creo que sí. Entonces, ahora que ya estamos aquí, muy bien, Tomás, gracias por tu reacción, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar un problema y quiero que me vayan respondiendo en el chat y vamos a escoger a un niño y a una niña Miss para que nos responda, ¿cierto? Este pequeño problema. Van a ser sumas trabajadas como las que vimos ahora, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vamos a trabajar con la Miss Anita y la Miss Daniela, ¿ya? Para que vean ustedes nuestras edades, ¿ya? Dice, la Miss Daniela tiene 80 años y la Miss Anita tiene 20 años. ¿Cuál es la diferencia de edad entre ambas? A ver, ¿quiero ver en el chat? Sí, tengo 80. La Miss Daniela tiene 80 años y la Miss Anita tiene 20 años. ¿Cuál es la diferencia, palabra clave, de edad entre ambas? Diferencia. Fíjense bien, ya. Martina Cárcamo, bien. Tomás, ya contestó también Leonardo, Gonzalo, súper bien. Ya, diferencia, dije. La Miss Daniela tiene 80 años, la Miss Anita 20. Gente, ¿cuál es la diferencia? Lorenzo, bien. Agustina Castro, muy bien. Muy bien, la Isidora. Perfecto, Miss. Vamos a tener que escoger por ahí a un varón y a una dama. Ya están respondiendo todos. Damos unos minutitos. Valentina Gómez, muy bien. Ay, qué excelente esto que ocupa en el chat en privado, chicos. Así, solo nosotros sabemos. Fabián, muy bien. Sofí, ojo, quiero saber la diferencia. Vamos a preguntar después, Miss, también. Aún te espero qué significa diferencia. Miss, por aquí en el chat dice que no es tan viejita. Yo, sí, chicos, es mi edad, 80 años. Soy una viejita. Que después me saco mi máscara y aparezco así con el varón. Ya, Miss. Entonces, antes de comenzar, me gustaría ver a escuchar a alguien que me ayude a saber qué es diferencia, si es una suma o una resta. A ver si alguien me levanta la mano voluntariamente. A ver, Miss, me gustaría... Ah, Cristóbal ya respondió. Me hubiese gustado haber escuchado a Zaid porque tiene tiempo que no lo veíamos por aquí también. Ah, pero puede ayudarnos con la resolución de... como el varón, Miss, que va a responder cuál es la diferencia. Cristóbal, cuando yo hablo de diferencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Una suma o una resta? Lo acabas de decir. Una resta. Una resta, muy bien. Zaid, ¿y cuál es la diferencia entre nuestras edades 80 y 20 si tengo que hacer una resta? ¿Cuánto me da de diferencia? A ver si puedes activar tu micrófono, Zaid. ¿Puedes activar tu micrófono? A ver. Yo no lo puedo activar de acá. A ver si tú puedes activarlo. 80 menos 20. Porque mi edad era 80, ¿cierto? La de la mija Anita 20. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia. A ver, por ahí si me ayudan. Muchas gracias. Sí, por ahí están ayudándose. Ahora sí, Zaid. ¿Cuál sería la diferencia de edad entre la Miss Anita y la Miss Daniela? Si yo tengo 80 y la Miss Anita tiene 20 años. ¿Cuál sería la diferencia? Ya, joderle. No tengas vergüenza. Si todos decimos, no importa que nos equivoquemos. Aprendemos de los errores. A ver, mira, vamos a ocupar la técnica de solo las reservas. O sea, las decenas, perdón. Tenemos 80, ¿cierto? Y le vamos a quitar 20. 10, 20. ¿Cuántos te quedan? Mira. Y si son decenas, contamos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ya? A ver, alguien más Miss que sean una niña. Me gustaría escuchar que elija usted una niña que me diga. ¿Por ahí a la Dayana? A ver, Dayana. ¿Cuál es la diferencia entonces de edad? Zaid me dice que es 20. ¿Por qué? 60. La diferencia entre la Miss Anita y yo. ¿Cuánto me salió? ¿No escuché Miss? Dijo 60. ¡Ah, ya! Gracias. No había escuchado. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Tal como los dos compañeritos dicen acá, ¿cierto? Si la Miss Daniela tiene 80 años, ¿cierto? Y la Miss Anita 20, la diferencia entre nosotras dos es primero que todo una resta y es 60 años. Esa es la diferencia que tenemos con la Miss Anita. Muy bien. La mayoría, ¿cierto? Respondió en el chat el problema final y respondió también y explicó en este minuto. Los felicito hoy día, niños. Trabajaron excelente. Así que se llevan un aplauso para todos y vamos a activar los micrófonos porque nos vamos a despedir ya con muchos besitos y abracitos para su familia. ¡Chau! ¡Chau, Missinho! ¡Chau! 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 ¡Chau!